Se ha comenzado recientemente a hacer tendencia un video a través de las redes sociales donde se puede ver al polémico Alfredo Adame en una desafortunada situación que lo pone contra las cuerdas. Y es que justamente en esos videos que han estado circulando se puede ver entonces a este polémico actor pues involucrado en una especie de riña callejera donde pues se ve que está involucrado también una mujer que justamente le hace una serie de reclamos y a él también a ella le pide entonces que le regrese su celular. Hasta el momento no se conocen mayores detalles del asunto pero sí se puede ver que este aspirante apolítico está pues de alguna manera intercambiando allí calones y justamente se ve que tiene la camisa abierta también. Presuntamente esta situación realmente se salió de control luego de un incidente que aparentemente ocurrió en el periférico sur de la ciudad capital y aunque realmente como les mencioné se desconocen los pormenores de dicha riña pues es un video que se ha hecho tendencia a través de las redes sociales. También se puede ver en otra edición del video que fue colgado también a través de redes sociales que hay distintas tomas del incidente y se puede ver también como la mujer desciende entonces y se lanza en contra de este actor de 68 años mientras él también se defiende y se abalanza en contra de ella y es una situación realmente muy pero muy confusa. Obviamente este video influye con las escandalosas declaraciones que Adame ha hecho en el pasado donde pues él justamente de forma de cometer acrimonía en contra de las mujeres y aquí se ve entonces cómo actúa con esa mujer independientemente de lo que sea que haya ocurrido que no está nada bien. Aunque se desconoce si estos videos son una grabación reciente o es algo que ocurrió en el pasado pues lo cierto del caso es que esto se ha hecho tendencia se ha dado a conocer a través de los distintos portales del mundo del entretenimiento. Al momento el controversial actor pues hasta el momento no ha emitido ningún tipo de declaración sobre este incidente en particular dudo que lo vaya a hacer pero bueno le sigo mostrando parte de lo que ocurría. Recordemos que justamente Adame ha estado dando muchísimo muchísimo de qué hablar recientemente porque fue señalado por el periodista Gustavo Adolfo Infante recientemente por presuntamente él estar pues en libertad condicional y esto se debe, incurrió en lo que sería portación de artefactos de seguridad restringida y que esto generó ciertas irregularidades. Sin embargo, ante esa situación Adame sí estuvo hablando hace muy poco, él se defendió, explicaba entonces que la afirmación que había hecho el polémico conductor era una verdad a medias porque justamente él decía que él sí tenía permiso de portar este tipo de artefactos de alto poder. Y que fue siempre, siempre lo vimos con él, ¿no? Así que bueno, vuelve a ser noticia Alfredo Adame y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Realmente es una situación muy confusa el video pero no lo deja nada bien parado así que déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.